¡Gracias! 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 Lo por potencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta, y lo por la mañana, que a mi lado despiertes, he enredado en la cama, ¡ay cómo me haces falta! ¿Que soy yo quien te espera? ¿Que soy yo quien te llora? Que soy yo quien te haré dos minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca Que soy yo quien te haré dos minutos y horas Si tú me dices feliz, me dejo todo Si tú me dices feliz, será todo para mí Mis momentos son soportes para mí Que tus besos no sean invitados para mí ¡Bravo, nano! Si tú me dices feliz, me dejo todo ¿O qué ha pasado para mí? Si tú me dices feliz, me dejo todo Si tú me dices feliz, me dejo todo No, 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 no. No, 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 no No olvides que te pasa el momento, no te estoy contigo. No te estoy contigo, no te estoy contigo. No te estoy contigo, no te estoy contigo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices él, te lo dejo todo. Quédate a mi casa, mi cuerpo en tu casa, mi vida es sin rumbo. Y en el mundo, tú me dices él. De sueños rotos.